Querida comunidad, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. El día de hoy estamos aquí siguiendo nuestra gran agenda de la semana del emisor con Ferrey Corp. Como ustedes saben, el día lunes tuvimos un espacio con la CEO, la CFO y el equipo de relaciones con el inversionista para conocer un poquito más sobre Ferrey Corp, a qué se dedica, cómo está compuesta esta holding, porque es una corporación que tiene muchas compañías dentro de la misma, entender un poquito qué es lo que han venido desarrollando y cuáles son sus planes hacia el futuro. Ayer tuvimos otro espacio también con las mismas invitadas, pero para hablar un poco más sobre los resultados financieros de la compañía, en donde entendimos que, pues, obviamente, Ferrey Corp tiene no solamente una reputación que ha sostenido durante el tiempo, sino que sus resultados financieros han seguido la misma tendencia. Es una compañía sumamente robusta que mantiene muy buenos indicadores financieros a nivel de ingresos, a nivel de deuda, a nivel de resultados. Y, pues, tenemos hoy el espacio con Marco Contreras de Calpa. El Marco ahora se va a presentar, pero Marco básicamente es quien lidera todo el equipo de research. Y Marco nos va a ayudar a entender cómo toda esa información que vimos ayer sobre los resultados financieros de la compañía, los podemos, obviamente, transformar en un análisis de los fundamentos de la compañía y entender cuál es el valor fundamental de la misma. Esto es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque, obviamente, el valor fundamental nos permite entender y comparar ese valor con respecto al valor que hoy vemos en el mercado a través del precio de la acción. Entonces, ahí Marco definitivamente nos podrá explicar un poquito más sobre cómo se construye este valor fundamental, cuál es el valor fundamental que actualmente tiene Ferrey Corp y cómo se espera que este valor fundamental se mueva a lo largo de este año, pues dependiendo de una serie de factores que estuvimos conversando en los días anteriores con el equipo de Ferrey Corp y que seguro Marco podrá reforzar. Así que con esa introducción, déjenme un segundito que trato de subir a Marco para que se pueda sumar con nosotros y así podamos comenzar este espacio. Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, Diego, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, Irián. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por este espacio, Marco. Como les comentaba, pues a las personas que nos estaban aquí acompañando, la idea de este espacio es que podamos hacer de alguna manera transformar todo lo que hemos venido hablando en los anteriores con Ferrey Corp en un valor fundamental. Un análisis que nos permite entender, pues, los fundamentos de esta compañía que, pues, lleva 100 años de operación, realmente tiene una larga trayectoria con muy buenos resultados. Y entender, pues, cómo eso se traduce, ¿no? En un análisis fundamental y, pues, por ende, en un valor fundamental de la compañía. Y después entender un poquito cómo ese valor fundamental está con respecto a el valor que hoy existe en la acción en la bolsa de valores de Mima. Entonces, ahí no sé si te quieres presentar, Marco. Y, pues, obviamente, ahí te doy totalmente la palabra para que tú nos puedas ilustrar con todo este tema del análisis fundamental. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Yo soy Marco Contreras, ex jefe de Research de Calpasa. Tengo más de 10 años de experiencia en el mercado, sobre todo en todo lo relacionado a valorización de empresas y finanzas corporativas en general, no haciendo levantamientos de capital para empresas medianas y grandes a través de la bolsa de valores de Mima. Me iba con un académico. Yo soy economista de la Universidad del Pacífico. Y tengo especializaciones en valorización de empresas y finanzas corporativas de la Universidad de Nueva York. Bueno, entonces, creo que arrancamos con esto. El análisis fundamental de Farricor. En un segundo voy a compartir pantalla. No sé si se puede ver bien ahí. Sí, perfecto. Ya lo vemos. ¿Se ve pantalla completa? Sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces, en la primera lámina creo que es un pequeño repaso, ¿no? De lo que vimos también en la emisora anterior con Pacas Mayo, ¿no? Que es un resumen bastante consistente de qué está compuesto el valor fundamental que estimamos nosotros. Y estos dos factores, principalmente. En primer lugar, tenemos a los flujos de caja, ¿no? Donde hacemos estimaciones, proyecciones de cómo van a ser los ingresos en el futuro, cómo van a ser los costos, los márgenes, cuánta necesidad de capital va a tener para realizar inversiones o, de repente, capital de trabajo. Y también hacemos proyecciones de financiamiento, ¿no? Cuánto financiamiento va a necesitar para realizar estas inversiones que estamos criptando, si va a usar, de repente, deuda o capital propio. Todo esto involucra esta serie de estimaciones y proyecciones que hacemos de los flujos de caja de la compañía, ¿no? Y es uno de los factores más importantes de los cuales depende el valor fundamental que estimamos nosotros dentro de CALP. Y el segundo factor, lo menos importante, obviamente, también es el riesgo, ¿no? Es el riesgo que nosotros lo cogemos y estimamos a través de la tasa de descuento, ¿no? Es la tasa de descuento a la cual traemos a valor presente los flujos de caja estimados de la compañía. Y con eso estimamos el valor fundamental que en estos momentos lo tenemos en 2 soles 90 por acción, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, antes de iniciar con las proyecciones de flujos que tenemos nosotros, creo que vale la pena hacer un pequeño hincapié en qué cosa, de qué, repasar de qué se trata Ferrecorp, qué cosa es esta compañía, de qué cosa hace, ¿no? Y, bueno, como seguramente ya les han comentado en los eventos anteriores, junto a Maniela, como Patricia y su equipo, Ferrecorp es una de las empresas más grandes de distribución de maquinaria, principalmente, ¿no? Y atiende principalmente al sector minero, sector minero y sector construcción. Entre esos dos sectores acumulan más o menos las tres cuartas partes de los ingresos de la compañía. Entonces, es una empresa ligada estrechamente a estas dos industrias y, obviamente, todo lo que ocurra en estos dos sectores va a afectar naturalmente el desempeño de los ingresos y el desempeño económico de los récordes. Y, por otro lado, también tenemos, como se ve en el segundo país, la distribución de ingresos por unidad de negocio. Esto es un poquito diferente ya, donde vemos que más o menos la cuarta parte de los ingresos de la compañía depende del delivery de maquinaria nueva, ¿no? Tanto minería como construcción y otro sector. Y más de la mitad de los ingresos, creo que es lo más relevante y lo que vale la pena resaltar, es la venta de repuestos y servicios, ¿no? Que es bien importante porque es el segmento más rentable para este récord y que creemos nosotros va a ser el principal pilar de crecimiento en el corto plazo, al menos, para la compañía. Entonces, vamos a esta primera lámina de proyecciones, ¿no? Donde tenemos un resumen de cómo le ha ido a la compañía a nivel de ingresos en los últimos tres años y las proyecciones que tenemos también para el cierre del 22 y los siguientes tres años también. En la parte de arriba tenemos la proyección de ingresos de la unidad de repuestos y servicios, ¿no? Que es la unidad, un negocio más grande que tiene este récord. En la parte inferior ya tenemos las ventas totales, ¿no? Consolidadas, acumuladas de toda la compañía. Obviamente se ve el bache que tuvieron la mayoría de empresas en diversas industrias en el 2020 por el inicio de la pandemia, pero luego ha tenido una rápida recuperación, superando inclusive en el 2021 los ingresos pre-pandemia de este récord. Y hacia adelante, bueno, esperamos un crecimiento importante para el 2022, que seguramente estará impulsado por la venta de repuestos y servicios y la entrega de maquinaria todavía a algunos proyectos mineros. Pero lo que estamos esperando hacia adelante es un crecimiento, de repente, un poco más conservador. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestra opinión y de acuerdo a nuestros estimados, la venta de maquinaria nueva, sobre todo al sector minero, va a venir un poquito más lenta. Vamos a ver de repente ahí cierto estancamiento, porque es algo que no depende de este récord, sino es algo que viene pasando en el sector, que es la ausencia de proyectos nuevos. No hay, obviamente, Perú es un país minero y hay muchísimos proyectos que hay en el pipeline para desarrollarse de repente los siguientes 10, 20 años. Pero lo que ocurre es que en estos momentos, como hay bastante falta de confianza en el país, el inversionista en general se mantiene un poco conservador y no estamos viendo que se vayan a desarrollar nuevos megaproyectos, ¿no? Del tamaño que ya ve con la Custa o la ampliación de oro muerto, como hemos estado viendo en los últimos 5 años. Entonces, este tipo de proyectos de esta envergadura probablemente ya no veamos en el corto plazo y eso va a retrasar un poquito el avance de las ventas de maquinaria nueva. Pero, por otro lado, vamos a tener a la venta de repuestos y servicios tomando liderazgo en el crecimiento de la compañía, ¿no? Esta unidad de negocio va a seguir creciendo porque no depende tanto de que hayan proyectos nuevos. Esta unidad de negocio, como dice su nombre, depende de unidades mineras que ya existen, ¿no? Y sirve para reponer y para darle servicios post-venta a la maquinaria o camiones mineros que ya están en operación en estos momentos, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones sí vemos que es poco probable que se retrasen, ¿no? Porque las mineras tienen que trabajar 24-7 y obviamente hay un desgaste natural de toda la maquinaria y equipos que tienen estas compañías. Y es por eso que esta unidad de negocio, al menos desde nuestra perspectiva, vemos que va a seguir creciendo en corto, mediano y largo plazo también. En lo que se refiere a los márgenes de la compañía, tenemos en la parte superior el EBITDA, ¿no? Que es la utilidad operativa sin considerar la depreciación y amortización. Es un aproximado de cuánto genera la compañía a nivel de flujo a caja operativo. Que también se ha mantenido bastante sólido en los últimos años. El 2021 fue un año extraordinario, también bastante bueno para la empresa. O sea, hay una pequeña distorsión, hay un efecto positivo que la juega a favor cuando sube el tipo de cambio, que infla un poquito los márgenes. Pero a largo plazo también estamos viendo que la empresa se va a mantener bastante sólida con un margen de vida de repente alrededor del 13%, que es un nivel bastante saludable. Y como se ve en el gráfico inferior, este nivel de márgenes le va a permitir conseguir una rentabilidad medida a través del ROE de alrededor del 15%, que también es un indicador bastante bueno, ¿no? Indica que la empresa se va a mantener bastante sólida y rentable, que es importante, sobre todo en este tipo de compañías que reparten altos dividendos. Hay que recordar que el recorbre es de las pocas empresas que creo yo reparten, obtienen un indicador, Dividend Yield, ¿no? Que es el principal indicador que nos permite saber cuánto reparten dividendos sobre el precio de la acción de por encima del 10%, ¿no? Se puede obtener una rentabilidad de por encima del 10% solamente a través de la entrega de dividendos y obviamente esto es consecuencia de la solidez, de la solvencia que tiene la compañía y de los altos niveles de rentabilidad que esperamos seguir manteniendo en el corto, en el mediano y largo plazo, como les estaba comentando anteriormente. En este gráfico vemos un resumen del principal indicador de solvencia, que es el deuda net evita. Vemos cómo se ha reducido rápidamente el apalancamiento durante la pandemia. Inclusive tiene este indicador debajo de dos veces, ¿no? Hay una subida por la caída del margen en el 2022, pero luego se mantiene estable, inclusive retrocediendo un poquito hacia el mediano plazo, ¿no? Es una empresa bastante solvente, como les estaba comentando antes y de hecho que se reduzca el apalancamiento es bastante bueno porque eso también permite que la utilidad neta sea más alta y si es más alta, eso permite que el reparto de dividendos también sea más alto y eso beneficie al inversionista. Debajo tenemos un resumen del valor fundamental que estimamos nosotros para la compañía. Utilizamos una tasa de descuento de 12.2%, una tasa de crecimiento a perpetuidad, porque asumimos que la empresa tiene vida indefinida, ¿no? Asumimos que en largo plazo crece alrededor del 4.5% al año. Esto nos da un valor empresa de casi 4.500 millones de soles y si a esto le restamos la deuda neta, nos permite obtener un valor del equity, un valor del patrimonio de 2.700 millones de soles que equivale a un valor fundamental por acción de 2.90, que es el que ven en todos nuestros reportes. Este 2.90 tiene la recomendación de comprar, lo comparamos con el precio de mercado de la acción en estos momentos, y esta tablita, que también la mostramos en la semana de la emisora anterior, es un resumen de los valores fundamentales que tienen, no solamente Calpa, sino otras Aps, otros agentes de bolsa que también hacen el mismo ejercicio que nosotros de proyectar a flujos de caja, traer a valor presente estos flujos de caja y estimar un valor fundamental para el recorno. Y obviamente, como siempre dice el profesor Damodana, que es el gurú de las valorizaciones, valorizar no es una ciencia, sino es un arte. Y obviamente los supuestos que uno tiene para cada modelo, para cada proyección, son distintos y dependen de las perspectivas que tenga cada analista. Por eso que vemos, de repente, hay un valor que vemos 2.58, de repente otro 2.80, y otro de repente más de 3.00. Justamente eso enriquece bastante el mercado, que varias Aps sobre Brokers cubran a la empresa, y se puede tener distintas perspectivas, opiniones para una misma empresa. Bueno, este es un pantallazo del último reporte que sacamos de Ferricorp, que está publicado en nuestra guía de cobertura, que pueden encontrar también en nuestra página web, si les quieren dar una ojeada, donde tiene un resumen de las perspectivas que tenemos en general para 2023, para Ferricorp. Como ya les había comentado, estamos esperando un crecimiento un poquito más lento de 2023, de alrededor de 3%, justamente por la ausencia de grandes proyectos mineros, pero los márgenes deberían mantenerse bastante saludables, sobre todo porque están siendo impulsados por la unidad de repuestos y servicios, que como dije antes, también es la unidad de negocio más rentable que tiene Ferricorp. Ahora hay que considerar también que como toda inversión existen riesgos, esta empresa, como ya lo comenté antes, está bastante expuesta al sector minero, que creemos que es el principal riesgo de la compañía en el futuro. Hay que recordar que no hay muchos proyectos que se van a desarrollar en el corto plazo, eso puede retrasar un poco los crecimientos que esperamos en el futuro. Y también, obviamente, el incremento, el riesgo país que tenemos por toda la convulsión social, el riesgo político, eso también perjudica a la compañía, no solamente a Ferricorp, sino a todos los activos peruanos, porque obviamente el mayor riesgo, la tasa de descuento que usamos es más alta, y el valor presente de los flujos de cajas futuros va a ser menor, y eso significa un valor fundamental más bajo también. Y finalmente les quería mostrar este pantallazo con los múltiplos, es lo que llamamos nosotros el análisis relativo, que compara a Ferricorp con otras empresas similares que se dedican más o menos al mismo giro de negocio, tenemos varios ejemplos de distribuidores de maquinaria alrededor del mundo, donde lo que se hace es comparar indicadores como el PER, que tenemos acá en esta columna, donde lo ideal es ver, tratar de encontrar compañías, como en el caso de Ferricorp, que estén cotizando a múltiplos, como el PER o el EBITDA, por debajo del promedio de esos comparables, que es lo que ocurre en este caso. Eso es una señal de que pueda, obviamente no es una ciencia, no significa que la empresa esté barata y sea una señal, una alerta de compra, pero es una referencia para indicarnos que puede haber ahí algún espacio para que la empresa o las acciones de la empresa se aprecien y pueda acercarse un poco más a cómo están cotizando sus comparables en el resto del mundo. También hay que ver también, estar haciendo seguimiento a indicadores de rentabilidad, indicadores de repente de apalancamiento, la liquidez de la acción también, a veces influye mucho en los múltiplos y castiga mucho a las empresas que no tienen mucha liquidez. Pero es un indicador, creo que yo, importante y es relevante, relevante y se puede apreciar que la acción está cotizando por debajo de los promedios comparables y también podría ser una señal de compra y que puede ser una inversión interesante a largo plazo. Y eso sería todo de mi parte. No, buenísimo, Marco. Mira, creo que la información ha estado estupenda. Me salen algunas preguntas, algunas más conceptuales, otras de repente un poquito más tácticas. La primera que te haría es, o sea, entendiendo que por lo que te he escuchado es, número uno, el valor fundamental de la compañía está por encima del valor actual que tiene la acción. Número dos, entiendo que obviamente en términos de múltiplos hay todavía, digamos, un espacio para seguir mejorando. Entonces, evidentemente eso le da aire a la compañía para seguir creciendo y demás. Creo que eso sustenta un poquito también pues este espacio entre el valor actual que tiene la acción y el valor esperado en términos de valor fundamental. Así es, ¿no? Respalda un poquito el valor fundamental que se tiene tal vez de flujo, ¿no? Tanto por múltiplos como por análisis de flujos de caja estamos viendo que la acción está relativamente barata, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Para cualquier inversionista que esté buscando de repente alguna alternativa interesante de inversión. Perfecto, perfecto. Y la siguiente pregunta que básicamente parte de esto que estamos conversando ahorita es, ¿cómo debería conversar ese precio que hoy tiene la acción en la bolsa con este valor fundamental? ¿No? Es algo que debería llegar a conversar en un corto, en un mediano, en un largo plazo. ¿De qué depende que estos valores realmente lleguen a conversar o tal vez no tanto? Mira, a largo plazo los precios de las acciones deberían crecer en línea con el crecimiento de las utilidades. Si esperamos que las utilidades de la empresa crezcan por ejemplo un valor de 10-15% todos los años, el precio de la acción también debería crecer entre 10-15% todos los años. El problema que muchas veces enfrentamos sobre todo en mercados emergentes es que hay riesgos que de repente no están contemplados por los inversionistas o por los agentes del mercado en general y eso finalmente termina impactando en la cotización de las acciones. por ejemplo en el 2021 teníamos empresas con utilidades recuperándose de manera muy fuerte ya por el efecto post-pandemia pero tuvimos en muchas ocasiones retrocesos fuertes en los precios de las acciones por el incremento del riesgo político que era algo que no estaba internalizado en los precios en ese momento. Entonces hay muchas variables que pueden impactar en los precios del mercado más allá de los fundamentos y hay que hacer el seguimiento a todas estas variables para decidir cuál es la inversión óptima independiendo del riesgo que uno quiera asumir. Clarísimo, clarísimo y por ejemplo si bien sé que en algún momento de la conversación nos comentabas que uno de los riesgos importantes es que gran parte de lo que es Ferry Corp sus resultados depende de la minería ¿qué otros elementos no solamente en modo de riesgo sino también en modo de potenciadores ves tú digamos en el escenario de este año tanto de repente a un nivel local como a un nivel internacional que pudieran afectar pues obviamente estos resultados y el rendimiento que tiene Ferry Corp como compañía? Claro, bueno a nivel internacional la principal variable a la que le están haciendo seguimiento todos los inversionistas es la inflación y las tasas de interés que puede afectar la cotización de las acciones de todo el mercado a nivel global y obviamente el record no va a ser ajena a esta coyuntura obviamente si es que por ejemplo este año comienzan a reducirse las tasas de interés o de repente ya se tiene la expectativa de que comenzaran a reducirse a principios del próximo año eso puede patillar un incremento en los precios de las acciones porque es un impulso de digamos dosis de optimismo para el mercado que podría hacer que los inversionistas se animen por entrar activos de más riesgo como las acciones y en el caso de bueno a nivel local digamos algún algún shock positivo podría venir de lado si es que digamos alguna empresa grande se anima a desarrollar algunos de los proyectos que hay en cartera un proyecto minero grande grande me refiero que tenga un CAPEX de más de mil millones de dólares que podría ser que podría mover la aguja obviamente del sector maquinaria y obviamente del record pero digamos ese es un escenario al menos en el corto plazo que vemos poco probable justamente por eso hacemos bastante hincapié en que esta compañía si bien es cierto no va a ser una empresa donde de repente uno vaya a encontrar un crecimiento explosivo pero si va a ser una empresa donde uno encuentre bastante estabilidad en los flujos de caja a nivel de márgenes y también en el pago de dividendos clarísimo clarísimo y de ahí la otra pregunta que me salía era si bien Ferricorpo es una compañía pues que evidentemente tiene gran parte de sus operaciones aquí en Perú nos explicaba el otro día Mariela que pues obviamente casi todo lo que ellos hacen compran venden lo tranzan en dólares entonces hay que entender un poquito desde tu perspectiva qué tipo de impactos puede tener eso en la compañía si pueden ser positivos pueden ser negativos y si realmente son más ajustes contables o es un impacto sustancioso sí son más que todo ajustes contables porque el giro negocio como dices todo está en dólares todo lo que compran la maquinaria los inventarios que tienen son en dólares se financian con caja propia o deuda que también está en dólares y las ventas que realizan a sus clientes principalmente empresas mineras también son en dólares entonces digamos a nivel de caja están calzados el problema se da porque contablemente ellos tienen que reportar estados financieros en soldos entonces ahí viene un poco la distorsión que ocasiona el tipo de cambio sobre todo cuando hay periodos de alta volatilidad como los hemos estado teniendo en los últimos dos años pero nuevamente refactar que es que es un efecto meramente contable puede jugarles a favor en contra dependiendo de la tendencia del tipo de cambio pero igual digamos el flujo de la empresa se maneja en dólares y de esta manera la empresa se mantiene bastante sólida hasta este momento ok no perfecto clarísimo y justo ahí nos llegaba una pregunta de alguna de las personas que nos está acompañando que decían y cómo va a jugar el o sea cuál va a ser el rol que va a tener el aumento en los precios de los minerales si es que eso de repente puede ayudar a compensar un poco las limitaciones que hayan en términos de proyectos nuevos en el sector de la energía ¿cómo lo ves tú ahí Marco? ese puede ser un importante catalizador digamos mirando un poco más a mediano plazo ¿por qué? porque cuando los precios de los minerales aumentan eso hace que las operaciones mineras y también los proyectos mineros se vuelvan más rentables no es lo mismo desarrollar un proyecto con un precio de cobre de 3 dólares que uno con un precio de 4 dólares la libra los niveles de rentabilidad y márgenes vuelan con el incremento de los precios de los metales entonces eso de ahí puede animar a varias compañías mineras a desarrollar o de repente acelerar la ejecución de algunos proyectos nuevos y obviamente esto va a beneficiar tremendamente a Farricorp y a todas las empresas que se desarrollen en este sector pero nuevamente hay que hacer la salvedad de los riesgos que hay en estos momentos y que bueno ahorita es lamentable en lo que con los precios de los metales que tenemos que están altísimos y obviamente sí batiendo rectos algunos no se desarrollen proyectos mineros como hemos visto sí en otros ciclos alcistas como hace 5 años hace 10 12 años donde sí vimos que se desarrollaron proyectos importantes con alzas similares en los precios de los metales como los estamos viendo ahora pero nuevamente es digamos una variable que podría mover la aguja si es que se reduce de repente el riesgo digamos el riesgo país la incertidumbre política que es lo que esplena un poquito las inversiones en estos momentos de repente podremos ver a empresas mineras animarse nuevamente a invertir en proyectos en Perú clarísimo clarísimo y la última pregunta que tengo tiene que ver con los dividendos o sea es conocido que Ferricorp pues es una compañía con muy buena repartición de dividendos ahí mi pregunta sería ¿cómo ves tú esa repartición de dividendos para este año? si bien claramente aún no ha sido anunciada me imagino que hay algún tipo como de estimación perspectiva y que creo que pues evidentemente es un factor no menor para poder aprovechar pues obviamente comprar Ferricorp no solamente con la idea de que tiene un precio menor que su valor fundamental sino también porque nos puede generar retornos a través de los dividendos ¿no? Sí, así es es una compañía digamos ideal justamente para el inversionista que quiere tener justamente retornos a través de dividendos porque digamos como decía a pesar de que no hay un crecimiento explosivo de la compañía en el futuro en el futuro cercano al menos si vemos que los márgenes van a ser estables y eso va a permitir que las utilidades y los dividendos se sigan manteniendo atractivos probablemente con las utilidades que se han generado o que se van a generar al cierre del 22 la empresa es probable que mantenga el lead en doble dígito si no doble dígito bastante bastante alto perfecto perfecto no buenísimo mira Marco la verdad que te agradezco muchísimo por el espacio creo que está súper valiosa la información que nos has compartido creo que la mejor forma de resumirlo es que evidentemente no en vano Ferricorp tiene 100 años de historia es una historia que evidentemente se muestra consistentemente en sus resultados financieros la repartición de dividendos los proyectos que hace la reputación que tiene y pues obviamente creo que eso es súper notorio así que nada evidentemente como siempre invitamos a que todas las personas usen esta información y mucha otra información que está disponible y pues puedan en caso consideren Ferricorp como una inversión pertinente y óptima para su propio portafolio y sus propios intereses puedan aprovechar mañana el gran evento que tenemos como parte de la semana del emisor tenemos pues un día sin comisión para todas las compras y ventas asociadas a la acción de Ferricorp así que ya saben si están interesados solamente en adquirir la acción ya sea para pues obviamente recibir los dividendos o esperar una apreciación de la misma en el mediano o largo plazo pues aprovechen de mañana pueden comprarlo a través de Tri sin ninguna comisión eso es una gran ventaja pues porque obviamente literalmente lo único que van a pagar es el costo de la acción y luego pues obviamente la pueden mantener en el tiempo todo lo que quieran sin ningún costo porque ese es uno de los valores agregados que tenemos en Tri así que muchísimas gracias Marco muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros y pues los esperamos mañana para tratar de seguir haciendo historia en la bolsa de valores de Lima excelente Diego muchas gracias a ti por el espacio gracias un fuerte abrazo nos vemos cuídense todos y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.